Gracias. 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 Alberto Pérez Cobos, de Casa del Migrante, uno de siete migrando en Chihuahua, Chihuahua. Además, Alberto Isaí Baltasar Cruz, de la Red de Organizaciones Defensoras de los Migrantes, Redodem, en el Servicio Jesuita a Migrantes. Y como comentarista y moderadora, la doctora Valentina Glockner Fagetti, del CERAP, del Colegio de Sonora. A quien cedo la palabra. Hola, buenas noches. Gracias a todas y todos por estar aquí. Un anuncio que por favor se registren y que están los ejemplares del informe a la entrada. Es un gran honor para el colegio y es un evento que consideramos muy importante tener aquí hoy a los dos Albertos, Jorge Alberto y Alberto Isaí, para hacer la presentación de este informe tan relevante. Voy a presentarlos brevemente. Jorge Alberto, aquí a mi izquierda, Pérez Cobos, es originario de la ciudad de Chihuahua. Él empezó todavía más joven de lo que es a trabajar en causas sociales y como misionero en Chihuahua, en comunidades de la Sierra y en zonas rarámuri, en talleres de desarrollo, resolución pacífica de conflictos y defensa del territorio. Fue director de la Asociación Civil Asentamientos Tarahumaras en 2017 y actualmente acompaña a dos asentamientos rarámuri ubicados en la ciudad de Chihuahua en la defensa de sus casas y cultura. Es licenciado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene diplomados en Amparo y Derechos Humanos. En el 2016 constituyó la primera organización de defensa y promoción de derechos humanos de personas migrantes en la ciudad de Chihuahua, denominada 1 de 7 Migrando AC, y fue así como en noviembre de ese mismo año fundó la primera casa del migrante en la colonia Revolución de la ciudad de Chihuahua. Hasta la fecha, bajo su dirección, el albergue ha recibido a más de mil personas extranjeras y nacionales que han sido forzadas a abandonar sus hogares. Jorge Alberto dirige un equipo multidisciplinario que brinda atención humanitaria, psicosocial, médica y jurídica, y ha logrado vincularse con fundaciones, organizaciones y redes a nivel nacional e internacional que apoyan la labor del albergue a su cargo, generando propuestas de políticas públicas que han sido adoptadas por autoridades locales en materia de protección y garantía de derechos de personas. Actualmente, colabora activamente con la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Alberto Baltazar Cruz, a mi derecha, es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en estudios culturales por el COLEF, maestro en Antropología Social por la Universidad de Edimburgo y actualmente cursa el doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Libre de Berlín, donde está realizando un proyecto que usa los conceptos de deseo, esperanza y futuro para analizar los múltiples eventos relacionados con la migración indocumentada hacia desde Estados Unidos y México, de personas procedentes de Centroamérica y México. Como parte de su investigación de maestría y colaboración con el Servicio Jesuita Migrantes, desde los últimos seis años, Alberto ha realizado trabajo de campo en las principales rutas de migración indocumentada que atraviesan el territorio mexicano. Asimismo, ha llevado a cabo trabajo de campo en California y Florida con migrantes procedentes de Latinoamérica. Actualmente Alberto colabora con el Servicio Jesuita Migrantes y el Servicio Jesuita Refugiados México en el análisis y sistematización de información de la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes. Entonces cedo la palabra. Muy buenas noches, gracias por recibirnos en esta casa. Este, el informe que venimos a presentar el día de hoy lo titulamos El Estado Indolente, recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad humana. Bueno, platicándoles un poquito sobre la red, la red de documentación es una organización no formal, no es una C, es una red de organizaciones que nos constituimos para, en primer término, documentar lo que era el paso, o sea, saber cuántas personas venían, a dónde iban, y también documentar mucho lo que era la violación de derechos humanos y delitos, porque muchas veces nos quedaba el tema de, bueno, dicen que están siendo víctimas de delitos, pero no tenemos un dato, vaya, ni siquiera académico, pero algo más formal, no, no más como la percepción de los que trabajamos en las casas. Es por eso que nos reunimos varias organizaciones y nos pusimos de acuerdo en esto, es importante decir que es una red no partidista, es una red no religiosa y sin fines de lucro, y no gubernamental. Fue creada formalmente en el 2013, o sea, realmente es una red joven, a lo que viene siendo todo el tema migratorio, pero este, ya tenemos, este sería el quinto informe que sale, lo cual este, pues también es un gran logro, ¿no? Actualmente somos 23 organizaciones o albergues que estamos en esta red, en 13 estados de la república. Aquí está el mapa, y como pueden ver, pues se concentra mucho en el sur, y en el centro sobre todo. Acá hablan del norte, a mí me da mucha gracia, yo les digo, como norteño, que por ejemplo a San Luis lo ponen en el norte, y yo no sé si ustedes consideren que San Luis está en el norte. Ahorita platicamos con una persona que es originaria de Puebla, que no sabe quién, me decía, es que para mí San Luis sí es el norte. Bueno, este, aquí es el noreste, de hecho sí está considerado aquí, pero si se fijan, nos falta mucho la línea fronteriza, ¿no? O sea, no hay nadie en frontera norte, y realmente es Chihuahua, Nuevo León y Torreón, los involucrados en la red, entonces todavía nos falta mucho para dar una muestra real de lo que es la migración acá en el norte. Les cuento un poquito del objetivo del cuestionario, como bien menciona este Jorge, pues una de las dificultades que veían las organizaciones que en su momento crearon la red, pues era que no había como información dura, datos duros que pudieran justificar tanto el conocimiento que se tenía de la población que ellas y ellos atendían, como de las violaciones a derechos humanos de las que eran víctimas las personas. Entonces, se dieron como uno de los objetivos, además de la constitución de la red, el crear un cuestionario que pudiera, pues, justamente dar esa información y suplir esa necesidad. A grandes rasgos, el objetivo del cuestionario, pues, es ofrecer información de primera mano, es decir, las personas que trabajan en las organizaciones que conforman la red son quienes recuperan la información, y especialmente en los temas de lo que es el flujo de movilidad, de los que participan las personas a quienes atienden, agresiones, delitos y violaciones a derechos humanos de las personas que atienden en sus instituciones. A grandes rasgos, la constitución del cuestionario son cuatro apartados. El primero de ellos son datos personales y de contacto. Esta parte del cuestionario es como la más sensible porque son información, pues, de las personas, números de documentación, tipo de documentación, teléfonos y otros datos de contacto, pero que son importantes para las organizaciones, especialmente cuando se hace la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, si bien esta es una parte que constituye el cuestionario, es la más sensible y es la que no se comparte, pues, con otras personas. Luego está la parte de datos sociodemográficos de las personas que se atienden, pues, a grandes rasgos de sexo, género, edad, lugar de nacimiento, etc. Y una tercera que es ya sobre la movilidad de la que participan las personas. Dentro de esta tercera sección viene lo que es la identificación de perfil de refugio. Esta sección, si bien como menciona Jorge, en un principio el objetivo era como captar a la población que participaba de la transmigración, que algunos llaman transmigración. A partir de 2013, 2012, más o menos, la cuestión de refugio empezó a tener mayor importancia, especialmente porque vinieron organizaciones internacionales enfocadas a ese perfil y se decidió incorporar esta parte. Y la cuarta sección que ha acompañado al cuestionario desde el principio, pues, es la de agresiones, delitos y violaciones a derechos humanos. A grandes rasgos, el cuestionario es un apartado totalmente estructurado y la mayoría, yo diría que más del 90% de preguntas, son cerradas por dos cuestiones. Una es un instrumento cuantitativo y la segunda es por el poco tiempo que tienen algunas organizaciones para hacer el llenado del cuestionario. Aún así, se han dejado algunas preguntas abiertas como buscando tener un poquito de información cualitativa pero son las menos y específicamente son las de motivos de salida, la descripción de las agresiones que pudieran ayudar a conformar de una mejor manera el caso. Los lugares donde sucedieron las agresiones porque a veces las personas no tienen conocimiento de qué lugar es en donde les sucedió tal o cual cosa. Pero entonces lo que se busca hacer es una descripción del lugar de modo que las personas que acompañan probablemente puedan identificar la zona donde fue que sucedieron las cosas. Y la descripción, en ese mismo sentido, la descripción del sujeto agresor. Porque igual a veces las personas no saben de qué nivel de la policía fue de quienes sufrieron una agresión, si fue federal, estatal o municipal. Un punto importante a mencionar es que el cuestionario que nosotros implementamos y los informes que presentamos tienen como objetivo primordial, además de obtener la información, es servir de acompañamiento a las actividades que realizan las instituciones. Entonces la información que nosotros recabamos está basada en las necesidades de cada una de las organizaciones que participan. Generalmente son para el acompañamiento que cada organización brinda y también para labores de incidencia que la red decide implementar. El registro de información es bastante simple. Las organizaciones que conforman la red aplican el cuestionario a las personas que acuden a sus instalaciones. La captura se hace en un sitio web que está conectado a una base de datos en línea y entonces se carga la información directa al servidor y posteriormente las personas pueden consultar los datos capturados. Y con base en los concentrados estadísticos, pues es en cómo se elaboran los informes o comunicados o se brinda información a personas u organizaciones que las solicitan. El informe de la Red Odem ahorita es pues el, como mencionaba este Jorge, es nuestro quinto, es el resultado del trabajo de registro y documentación. Como mencionaba, los dos objetivos generales son identificar los perfiles de las personas en situación de movilidad, un poquito quizá las rutas migratorias que siguen. Y la segunda es denunciar la criminalización, persecución y violación sistemática de derechos humanos, particularmente del gobierno mexicano, cuando implementa su política migratoria. En el caso particular de este informe que estamos presentando en esta ocasión, pues es primero ver cómo convergen los flujos de movilidad que no... Bueno, perdón, las hipótesis son que los flujos de movilidad no son homogéneos. Entonces, algo que ha un poquito complicado el trabajo de las organizaciones es que reciben distintos flujos. Se puede recibir gente desplazada internamente, migración interna laboral, transmigración, deportación, como distintos tipos de perfiles. Entonces, lo que nosotros queríamos mostrar en este informe era la diversidad de perfiles de los cuales nosotros atendemos en nuestro día a día. Y la segunda, que también ya es como una apuesta metodológica, es hacer un análisis basado en regiones, a diferencia de otros informes donde se analizaba la información como en términos generales. Y así es que la información se analizó con respecto a cuatro regiones. Ya habrá de... Habremos de debatir si son correctos o no correctos, como menciona Jorge. Pero pues es la sur conformada por Chiapas, Oaxaca y Veracruz. La centro por Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Ciudad de México. La región occidente por Guanajuato, Nayarit y Jalisco. Y la última es la región norte, que es Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí. Bueno, en este sentido la división por regiones nos permite dar con ciertas particularidades de cada región. Ahorita lo vamos a ver en particular las del norte. Pero sobre todo las expectativas, decisiones de las personas. Ver si cuando iban entrando a México a lo mejor traían una expectativa y a lo mejor ya en el norte traen otra. Entonces eso nos ayudó mucho. Creo que fue un acierto dividirlo por regiones. Independientemente de que estén divididos, ¿no? Y de que la muestra sea real a nivel nacional. En esta ocasión entrevistamos a 28,288 personas en el año. En el año, en el año 96 entrevistas y el segundo 13,382. La población mayormente entrevistada fue de Honduras con el 69%, y El Salvador con el 10%, Guatemala con el 9%, México con el 8%, Nicaragua con el 1,59%. Es importante mencionar aquí un poquito que muchos albergues en el sur, centro, no reciben mexicanos. Más bien en el norte son los que recibimos mexicanos por el tema de la deportación o repatriación, o como le queramos llamar o que le quieran llamar ellos, ¿no? Bueno, nos saltó aquí... Algo que nos llamó mucho la atención en este año fue el tema de la niñez como migra, acompañada y no acompañada, y una diferencia que hubo entre los niños y las niñas viajando solas o solos. El 51... El 54% de los niños no viaja solo. No, perdón, en general. Pero bueno, las niñas, el 72% de las niñas viajan solas. En cambio los niños solo el 39%. Esto nos saltó mucho la... Nos llamó muchísimo la atención. No tenemos todavía claro, pero pues estamos pensando, ¿no? O sea, esto es un dato que es algo que arroja, pero pues puede ser desde muchas cosas, desde que si las niñas a lo mejor llegan más a los albergues, o algo, alguna situación por ahí que todavía no tenemos muy clara, pero bueno, salta muchísimo a la vista. En cuanto a víctimas y testigos de delito, pues podemos ver aquí, el dato aquí muy fuerte, es que el 85.74% de las personas manifiestan haber sido víctimas de algún delito. Sigue siendo un número que tenemos siempre, toda la vida diciéndolo, y ahora les llama la atención a las autoridades que las personas migrantes estén solicitando visas por razones humanitarias o tarjetas por razones humanitarias a las que tienen derechos según la ley, pero dicen que no es posible que todo el mundo sea víctima y que nomás lo están usando para regularizarse. Pero bueno, tenemos años diciendo esto, ¿no? En cuanto al mayor delito del que son víctimas las personas migrantes, siguen siendo el robo. Obviamente es un robo de manera muy violenta, no es un robo, un asalto en la calle. Son robos bastante violentos. Está también la extorsión y las lesiones, el secuestro y el abuso de autoridades. Son de las mayores. Y llama la atención que las mujeres bajan un poco el porcentaje de robo y sube el del secuestro. No les voy a dar cada numerito porque allá están los informes y para poder platicar un poquito más. En cuanto a los agresores, esto salta mucho a la vista. Las personas migrantes muchas veces es difícil que identifiquen, incluso nosotros mismos a la autoridad cuando son policías, porque no sabemos si es policía municipal, estatal, federal. Pero si se fijan, los mayores agresores son... Bueno, el mayor es seguridad privada del tren, los famosos garroteros. Pero si sumáramos las policías, pues daría un porcentaje mucho mayor. Entonces está el ejército con un 1.92, bastante pequeño, y agentes del Instituto Nacional de Migración. Otros también cuando no lo pueden determinar. Y esto es en cuanto a los agresores del Estado, o sea, autoridades. En cuanto a los particulares, la gran mayoría dicen que son bandas delictivas o pandillas. Muchas veces en el mismo tren, los asaltos vienen en el mismo tren, en los medios donde las vías de transporte, y seguido por una o dos personas, ¿no? Que es un asalto como más común. Y ya delincuencia organizada, el 7.55. En cuanto a la geografía de la violencia, es importante decir que la mayor cantidad de encuestas se realiza en el sur del país. Ahorita lo vamos a ver en cuanto a las muestras. Pero pues sí, Chiapas, por mucho, es el estado donde más se registraron delitos, o eso es lo que nos platicaron a nosotros las personas entrevistadas, seguido por Veracruz y Oaxaca, o sea, los estados del sur. En cuanto a la... ¿A qué personas estamos entrevistando? ¿Qué modalidad, alguna modalidad de migración llevan? Transmigrantes sigue siendo las personas que van de paso por el país, manifestaron que es la mayoría. Seguida por emigrantes serían personas de México saliendo hacia Estados Unidos, o algún otro país. Inmigrantes, las personas que ya vienen de algún otro país y pretenden quedarse. Migración interna, pueden ser desde jornaleros agrícolas, o muchos tipos de migraciones internas. O desplazados, desplazados forzados también entran ahí. Solicitantes de protección internacional, es algo que va repuntando. Lo vamos a ir viendo cada año más. No porque ahora haya condiciones distintas, que sí las hay, pero puede también ser un tema de que se conozca el tema del refugio. Puede ser el solicitante, pero aquí no va a estar muy reflejado si no se hace la solicitud. Deportados o retornados, que básicamente es nomás si es voluntario o no voluntario. También hay una muestra pequeña, entendiendo que la mayoría del flujo viene del sur. En cuanto al medio de transporte, bueno, ya no es ningún secreto que el tren ya no era el principal medio de transporte, pero nos llama la atención aquí. Bueno, caminando sería el primer medio de transporte, que es bastante difícil, complicado y peligroso. Está el tren todavía como segundo lugar y camión y autobús y combi. Y vaya, si juntamos estas, pues ya sería incluso también otra. Factores de salida. La gran mayoría de las personas manifiesta que son factores económicos. Ahora, esta es una encuesta de entrada. Esto es lo que refleja. ¿Por qué saliste? No, porque ando buscando un trabajo. Y ahí quedan, ¿no? Ya muchas veces en las mismas casas nos hemos dado cuenta que al empezar a rascarlo un poquito más, cuando pasa con el psicólogo, con las abogadas, le pregunto, bueno, ¿y por qué? No, porque tuvimos que cerrar la tienda. Entonces ando buscando trabajo. ¿Y por qué cerraron la tienda? No, porque amenazaron a mi papá. Y luego, no, pues mataron a mi hermano. Entonces ya nos venimos a buscar trabajo para acá. Ya no son factores económicos. En cuanto al país de destino, sigue siendo definitivamente Estados Unidos, más casi 16 mil personas de las 28 mil entrevistadas. Y México sería el segundo lugar, 8 mil personas, y otras 4 mil, no sabe. La gran mayoría de este no sabe, se suma a México. No, ya en el norte. En cuanto a la región norte, bueno, ya les comentábamos que San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León son los que integramos la región norte. Y estas regiones pues tienen un tema muy particular. En el norte hay mucha oferta laboral y está el tema también de muchas personas se ven atascadas. Bueno, pues sí, no sé cómo decirlo. Baja, pues sí, atoradas, vaya. Entre no poder pasar y ya no querer regresar. Entonces, esa dinámica es la que aquí conocemos de primera mano. Y los retos más importantes definitivamente son la integración. Este informe, a lo mejor eso es lo que no había comentado. Esto nace no para generar estadísticas académicas, para que la función del informe y de la red es crear mejores políticas al interior de nuestros albergues. Saber qué está pasando para ver cómo vamos a atender. Entonces, esto nos sirve mucho el saber, lo que ahorita les voy a ir narrando, para poder crear políticas desde las organizaciones civiles de atención en realidad, orientadas a la realidad y no a lo que nosotros pensamos o a lo que creemos o a lo que históricamente ha sido. En cuanto al género, acá en el norte se registraron únicamente 2,026 personas. En relación a las 28,000 que se registraron de manera total, pues es una muestra bastante pequeña. La gran mayoría son hombres, 1,825, 197 mujeres y 4 que no sé, bueno, que yo creo que más bien en la comunidad trans. En cuanto a las edades, pues la gran mayoría están entre los 18 y los 40 años, ¿no? Muchísimo. Ya sería un 8% de niñas, niñas y adolescentes. Aquí la gráfica de lo que les comentaba. Baja un poco, los que son niñas no acompañadas son el 63% acá en el norte. Y los niños son el 48%. O sea, se corta un poco el rango, pero sigue siendo mayor las niñas. También tiene mucho que ver la dinámica en el norte y que tengamos 2,000 en la muerte 28. Tiene mucho que ver también con el tema de que por acá ya no viajan tanto como solos y solas. En general, los migrantes ya se engancharon con algún coyote o alguna... No hay ningún secreto que es difícil pasar como caminando, ¿no? O sea, ya alguien los tiene que cruzar. Entonces, muchas veces ya no llegan a los albergues o si llegan es en condiciones ya distintas al paso, ¿no? El país de origen acá en el norte sigue siendo definitivamente también Honduras. Pero, si se fijan, México ya va alcanzando, ¿no? Este... Y... Y bueno, seguido de Guatemala y El Salvador, pero sí, definitivamente ahí llama la atención México, ¿no? Como sube bastante el número. Bueno, esta es la situación migratoria. Esto también, pues, ya lo platicamos. Pero en la zona norte siguen siendo la mayoría emigrantes, gente que viene saliendo hacia otro destino. Los factores de salida acá en el norte siguen siendo económicos, insistimos. Sigue siendo lo mismo, muy, muy similar. Y aquí es donde sí salta mucho, el país de destino. Ya brincó México como país de destino. O sea, ya no es Estados Unidos. En el albergue... En las albergues que están acá en el norte, la gran mayoría de las personas entrevistadas manifiestan que México es su país de destino. Y... Y bueno, él no sabe, se sigue presente, pero se fijan ya es menos. Este... Pues, yo creo que si lo vemos en la gráfica, a lo mejor se pasó del no sabe al México. Si se fijan, las personas con perfil de solamente pasar es el 63% de los registros a nivel nacional. En el norte, únicamente es el 17%. O sea, cambia muchísimo ahí. Y México ya representa el 50.70% de la gran... La zona norte ya es destino. En México... Digo, en la zona norte, México es el destino. Eso, pues, representa mucho, mucho cambio en cuanto a la atención que damos. Y estamos volteando a ver programas ya más de integración. Y no tanto un programa de... Báñate, descansa, continúa tu camino, como pasa mucho en el sur. Y esa es la gran diferencia. Porque, aunque estamos en el mismo país, atendiendo a la misma problemática... Bueno, la misma situación que está pasando la migración, el tema es distinta en cuanto a la atención. Eso nos ha dado pauta a estar desarrollando proyectos, pues, ya de trabajo. Ya de... Que no solamente el trabajo puede ser la solución, porque la solución... Hay una exclusión social de la persona migrante. No puede estar en la calle y con un trabajo, de repente, hasta una familia vida digna. Todo lo que requiera una persona. Entonces, hay un puente ahí que tendremos que hacer como organizaciones. Y platicar un poco la experiencia del norte. Ha sido... Es menos el flujo, definitivamente. Que cambia un poco. Se está hablando del 2017. Pero cambia un poco ahora con las caravanas, ¿no? Cómo se van haciendo los flujos. Pero definitivamente había sido un flujo menor. Pero con una atención mucho más extensa y difícil de atender. Este... El tema del refugio en Estados... Bueno, el asilo en Estados Unidos se ha visto cada vez más, este... Obstacalizado por el tema de que lo van haciendo a cuenta gotas. Como una estrategia, obviamente, para desesperar a las personas. Ya que es un derecho internacional. No se puede negar a Estados Unidos a recibir las solicitudes. Y este... En Chihuahua tuvimos varias experiencias. Sobre todo... Tuvimos, por ejemplo, una queja contra la presidenta municipal. Que se expresó de los migrantes. Diciendo que los migrantes, después de tres días en Chihuahua, se volvían delincuentes. Expresamente decir... Bueno, después de tres días en la ciudad, los migrantes empiezan a delinquir. Entonces ahora es como la varita, ¿no? Tres días, pum, delincuente. Y lo que hicimos, sí fue reaccionar, pero quisimos apostarle a darle una salida digna. Muchas veces las organizaciones salimos y confrontamos y denunciamos y hacemos todo. Lo que hicimos fue, sí, expresar una rueda de prensa que íbamos a poner una queja. Pero le dimos la oportunidad a la presidencia municipal de... Fuimos con la queja y le dijimos, mira, aquí está la queja, la vamos a presentar. Es sí o sí. Pero podemos hacerlo de una manera no pública. Y tú, en cambio, me vas a dar estos tres puntos que queremos. Y pedimos un módulo de atención a personas migrantes por parte del municipio, algo que los municipios por lo general no le entran al tema migratorio. Pedimos una credencialización de las personas migrantes para que tuvieran una identificación que fuera válida por todas las autoridades estatales, desde salud, educación, registros civiles, etc. Y una capacitación a policías municipales, que estamos teniendo muchos problemas con policía municipal. Y una capacitación, y esto fue algo muy interesante que no se ha cumplido, pero ahí seguimos con el dedo, a altos funcionarios. Nos dimos cuenta que la discriminación de los policías venía de altos mandos. O sea, si la presidenta municipal está diciendo esta barbaridad, que esperamos de un policía municipal. Entonces, pedimos una sensibilización más que capacitación a altos funcionarios. Todavía va en proceso, pero esta queja nos la firmó, además, buscamos que nos la firmaran los cónsules de Honduras, Salvador y Guatemala. Entonces, le dimos más peso. Y fue así que, pues, básicamente con el brazo torcido, municipios, ejemplo de atención al migrante, ¿no? Entonces, vimos que hay otras formas también para empezar a hacer esta política pública. La experiencia que tenemos desde Chihuahua. En Monterrey también nos expresan mucho que el tema del trabajo es como lo primordial. Estamos atendiendo a que las solicitudes de personas migrantes para hacer una visa de trabajo se pueda hacer desde aquí mismo. Maquilas. En Chihuahua, ahorita estaba viendo, tenemos muchas similitudes con Hermosillo. El tema de maquila, de industria, incluso la población, hasta la edad que tiene la ciudad. Estamos muy, muy similares. Y, este, lo que estamos viendo es que hay mucha gente que quiere contratar migrantes, pero la ley no lo permite. Y están trayendo migrantes de otros países para trabajar aquí, habiendo aquí personas que quieren trabajar. Entonces, es por una ley como, pues, tonta, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho ese tema. Creo que en el norte eso va a ser muy, muy importante. El derecho al trabajo es un derecho humano. Y si no tienes derecho al trabajo, nos podríamos poner en esa situación de las personas migrantes. Pues, ¿qué opciones me dan, no? Entonces, ahorita podemos platicar más. Estos datos nos los vamos a pasar porque son un poquito como, como dice Jorge, lo podemos checar en el informe. Entonces, le vamos a apostar un poquito más como a la política migratoria y después a la sección de preguntas y respuestas. Pues, bien, como comenta Jorge, en el caso de Chihuahua, pues, apostaron un poquito también como para hacer una denuncia que les permitiera a la vez ganar. Pero, por otro lado, también creemos que es súper importante mantener el dedo, ¿no? Y no bajar el tono, pues, de denuncia y de crítica que se tiene que hacer al gobierno federal con la implementación de su política migratoria, ¿no? Entonces, es algo que tenemos muy claro y algo que, pues, hemos tratado de incluir en todos los informes y que en este, especialmente en el informe que viene, va a ser más fuerte porque los años en que hemos recopilado información coinciden con los años en que Enrique Peña Nieto estuvo al frente del gobierno, ¿no? Entonces, podemos hacer un seguimiento de la política migratoria. Como menciona Jorge, los datos nos dan, como para hacer una interpretación de que no es un... O sea, el que en este informe los robos sean la agresión más elevada, no es algo nuevo, es algo que se ha venido repitiendo en todos los años. Las agresiones por parte de autoridades se ha venido manteniendo. Entonces, no es algo que lo estemos sacando de la mano. Entonces, en cuanto a política migratoria, la denuncia que se hace es que las políticas migratorias, si bien algunos ya tenemos conocimiento de ello, pues, están... Tienen de fondo, pues, el desprecio, la discriminación, la criminalidad y la persecución de las personas, ¿no? Generalmente, el actuar del Instituto Nacional de Migración y de otras policías, aunque no es como tal su responsabilidad, pues, participan, pues, de estas dinámicas, ¿no? Y, en realidad, pues, son personas que vienen de países pobres que, a su vez, ya desde los lugares de origen tienen una cuestión de violencia, ¿no? Una violencia estructural de la que ellos son parte históricamente y que cuando empiezan a migrar, y esto no quiere decir solamente cuando entran a México, sino también en países de Centroamérica, cuando cruzan otros, pues, es una revictimización y es otra vez otra dinámica de violencia, ya muy particular y ligada a la migración, pues, pero que se une como a esta violencia más general. Y es algo que tampoco acaba cuando llegan al lugar de origen, ¿no? Entonces, siguen siendo víctimas de persecución tanto en México, aunque ya tengan planes de quedarse, o en Estados Unidos y logran cruzar la frontera. La segunda es que la política de securitización discrimina y criminaliza. y lo que nos hemos dado cuenta, pues, es que criminaliza cierto tipo de migración. Es decir, no criminaliza en general, criminaliza a las personas que vienen de ciertos países porque vienen con condiciones de pobreza, niveles educativos bajos y características sociales que en algún momento pueden generar rechazo por parte de los gobiernos, como puede ser si son jóvenes, si son menores, si son adultos mayores, etc. La tercera como cosa que hemos visto es que no hay certeza para las personas. Si bien, como menciona Jorge, tanto Estados Unidos como México tienen una responsabilidad, pues, para escuchar a las personas las demandas que hacen, en realidad, pues, cuando se les detiene es casi seguro que se les deporta de manera expresa. O sea, el gobierno, tanto por la carga que tiene como por la política como tal, los deporta sin antes preguntar el porqué están migrando, si en caso de que lleguen a su país van a ser buscados, para ser matados, etc. O sea, es algo que no se le da importancia. Y aún las personas que logran acceder como a toda la solicitud de iniciar el proceso de obtención del refugio, pues, también se les mantiene en ambigüedad la tardanza y la discrecionalidad. Un trámite que, no sé bien, pero creo que debería tardar más o menos un mes, dos meses, se está tardando, no sé, un año, medio año mínimo. Entonces, y como menciona este Jorge, el problema es que durante ese tiempo las personas no se pueden mover del estado, no pueden buscar otras condiciones, no pueden tener un trabajo, acceder a servicios de salud, etc. Entonces, nuevamente, como menciona este Jorge, es una política que al hacer que las personas demoren en obtener la condición de refugio o de que el gobierno les atienda de la manera correcta, pues, se van descartando, ¿no? Que es lo mismo que se prevé que va a pasar con la caravana. O sea, se tiene pensado que iban a pedir refugio, pero al ver que no hay una acción de parte del gobierno ni las condiciones, pues, lo que se hace es que las personas están regresando a sus países de origen. Después, también es una estrategia de que ejerce violencia y el miedo como mecanismo disuasorio. Y esto, bueno, nos parece a las organizaciones de la red como que es bastante importante, ¿no? O sea, la violencia y el miedo no son como cosas que se dan de vez en cuando en el accionario de las autoridades, sino que son la base central, pues, de su actuar. Entonces, en este sentido, los perpetradores de delitos, lo que hemos visto es que se están especializando, ¿no? Entonces, se especializan en gente que viene deportada y ya hay como toda una mafia que se encarga de las personas deportadas. Está toda la mafia que se encarga de las personas que van en tránsito, ¿no? Las personas que captan, los jornaleros que vienen de Sinaloa o de Chiapas que vienen a trabajar en San Quintín o en la zona del norte de Sinaloa, ¿no? Hay todo un accionar que ya no es independiente, no actúan de manera autónoma, sino es todo un engranaje, ¿no? Es toda una maquinaria que ya se está articulando para poder hacer estas cosas. Y entonces, por ejemplo, aquí, si no se paga la extorsión, ¿no? Primero es, no hay acciones aisladas contra personas migrantes, son acciones integradas, y entonces son los retenes y las redadas están conectadas a la detención. Si te detienen y no tienes para pagar lo que te están pidiendo, te encarcelan y luego te regresan otra vez a tu lugar de origen. Y entonces, hay un grupo como especializado en cada una de estas partes, ¿no? Y están todos actuando en conjunto. Entonces, en cierta medida, llega un momento en el que te tienes que insertar en la dinámica, ¿no? Si te detienen, tienes que pagar la extorsión. Y luego, más adelante, tienes que pagar otra y otra y otra. Y como dice Jorge, para cruzar, pues ya sabemos, ¿no? Necesitas hacer uso del crimen organizado, de toda la red de coyotaje que hay. Luego, también algo que consideramos importante, si bien no viene como tal en el informe, es que esta estrategia también se aplica para las personas defensoras, ¿no? Entonces, hay toda una campaña contra personas que acompañan a migrantes con el mismo fin, ¿no? Con el fin de que dejen de acompañar a estas personas. Entonces, pues, en el caso supersonado, fue toda la cuestión de espionaje de parte del gobierno federal para personas que trabajaban en derechos humanos y eso incluye a personas que trabajaban en el tema de migración. Entonces, el gobierno de Peña Nieto termina con un salto negativo, ¿no? No solamente con personas que provienen de Centroamérica y otros países, sino también con ciudadanos. Toda la cuestión de deportación, de que no se brinda tampoco a las personas deportadas como la posibilidad de reintegrarse, ¿no? Hay gente que, siendo mexicanos y no traen un IFE, los están persiguiendo y los llevan a los separos, los detienen, etcétera, etcétera. Y también esto se junta un poquito como con toda la guerra al narco desde esto. Esto viene desde Felipe Calderón, pues, con la desaparición de personas, ¿no? Entonces, ya hay una desaparición de personas que ya no se sabe si es porque eran parte del crimen organizado, en teoría. Es decir, si eran migrantes, si son desplazados, o sea, ya se está perdiendo como la distinción entre perfiles. Y entonces, en ese sentido, si bien el Estado mexicano, en teoría y en algún momento histórico, se caracterizó por ser como la vanguardia en cuanto al respeto a los derechos humanos y especialmente personas con perfil de refugio, en la práctica y a partir de los últimos años, vinculado también a la política de exteriorización de la frontera de parte de Estados Unidos, pues, está cayendo, ¿no?, pues, en el rechazo y la persecución de personas migrantes. Y también, por otro lado, como creemos que no solamente es suficiente criticar, también creemos importante como proponer algunas acciones, muchas de las cuales, en cierta forma, requieren de la voluntad del gobierno, que esperamos este nuevo gobierno entrante pueda hacernos caso. Pero, pues, es garantizar el interés, ¿no?, el interés superior en niñas, niños y adolescentes acompañadas y no acompañadas, migrantes y solicitantes de asilo, y en general, yo diría, a cualquier perfil, este, sin distinción, ¿no? Esa sería como la apuesta central. La persona debe ir antes que el rechazo, que la persecución y que la criminalización. La segunda recomendación es terminar con la práctica de detención migratoria como la regla y garantizar nuevamente, pues, el principio por persona antes de realizar la deportación. ¿Qué requiere esto? Que las autoridades den la posibilidad que las personas expliquen su caso y la decisión que tome el gobierno sea una decisión fundamentada, ¿no?, que tome en cuenta de dónde vienen, para dónde van y por qué se están moviendo. Y en caso de decidir regresarlos, pues, saber también las consecuencias que eso podría tener para la vida de estas personas. Y la tercera es garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes solicitantes de refugio, especialmente de quienes han sido víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Esto incluye en un lugar de origen como en el país. Entonces, esas son unas de las recomendaciones. Y otra, las últimas dos que tenemos como tal es generar un tratado de cooperación, pero esto ya sería como en el plano más estructural, más geopolítico a nivel regional, se podría decir, con países de origen y con países de destino. En este caso, Canadá, Estados Unidos. Y porque también entendemos que por mucho que nosotros estemos brindando acompañamiento en México, si no se modifican las razones por las cuales las personas están saliendo de sus lugares de origen, pues, eso nunca va a acabar, ¿no? O sea, siempre va a ser el tiempo, el atender, pero nunca solucionar el problema de fondo. Y finalmente, es designar un presupuesto adecuado a la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados, que es una de las razones que ellos expresan es que no se tiene el presupuesto ni se tiene la capacidad de atender a tantas personas, con lo cual coincidimos en parte, especialmente, por ejemplo, en la caravana, la Comar colapsó totalmente. Si ya se estaban tardando un año en dar seguimiento, pues, ahorita ya hay gente que de plano no pueden atenderlo. Y lo mismo pasa con el Instituto Nacional de Migración. O sea, ya no se tiene capacidad. Nosotros hicimos un diagnóstico de las estaciones migratorias, por ejemplo, en el norte, y eran estaciones que tenían capacidad para 20, 30 personas en condiciones infrahumanas y con características más de cárcel. Pero entonces, si te llega una caravana con 7,000, pues, es sabido que no van a poder con eso. Y, bueno, algunos retos de la red. Nosotros queríamos comentar, al ser una institución también académica, pues, como algunas dificultades que hemos tenido. Entonces, la primera es como el lenguaje que usamos al implementar el cuestionario. Hemos tenido como bastantes problemas, pues, que la gente entienda lo que le estamos hablando. Cosas que a nosotros se nos hacen como bien sencillas, ¿no? Para las personas que entrevistamos, a veces, como no entiendo. Y también como nos ayudan bastante todo lo que es un voluntariado, algunos de los cuales no tienen estudios o tienen distintos perfiles, pues, es también que las personas que entrevistan sepan lo que están preguntando, ¿no? Y sepan diferenciar. Las capacidades de las organizaciones, como comentaba Jorge, pues, es muy desigual. Entonces, por ejemplo, el albergue de Palenque, Chiapas, registra el 40% o más de los casos que se están atendiendo en toda la red. Entonces, es gente que entrevista a 100, 150 personas diarias. Y entonces, que el implementar un cuestionario también implica ciertos problemas. Aparte, la gente llega bien cansada. Algo importante para las organizaciones es que lo humanitario va antes que el registro de la información. Entonces, también es otro de los problemas que hemos estado teniendo. Y un reto más es el diferenciar los perfiles que estamos capturando. Entonces, por un lado, era lo que decía este Jorge, ¿no? O sea, si tú haces una entrevista, luego, luego llegan que son cuestiones económicas. Y en realidad, en la vida real, no hay esa distinción, ¿no? Todo va como articulado. Y entonces, estamos teniendo problema cómo no dar una visión que contribuya a reforzar los dichos del gobierno. Porque, por ejemplo, si vimos factores de salida, nosotros mismos, aunque estamos luchando por personas con perfil de refugio y diciendo que salen de lugares violentos, por otro lado, estamos diciendo que salen por cuestiones económicas. Pues, ahí hay como una contradicción un poquito. Las acciones, pues, estamos capacitando, estamos buscando ampliar la presencia al norte. Por ejemplo, un dato importante del diagnóstico que les mencionaba es nosotros hicimos un diagnóstico de Sonora, Baja California, Nayarit, Sinaloa. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, la nacionalidad que más detenían las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses en esta región eran procedentes de Guatemala. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos organizaciones participando con nosotros en Sonora, quizá el porcentaje de 69% de hondureños caería y subiría o se equilibraría con otras nacionalidades. Entonces, estamos buscando también cómo tener mayor presencia y también para captar otro tipo de flujos. En el norte, en esta parte, pues, es mucho la cuestión jornalera y desplazamiento interno. Hemos hecho algunas modificaciones también. Estamos buscando que nuestro cuestionario tenga como una aprobación de un comité de bioéticas. La apuesta es poner a las personas antes. Entonces, estamos apostando a un cuestionario que no criminalice, un cuestionario que no estigmatice y a un cuestionario que tenga inclusión de género, al menos en el lenguaje, que creemos que es importante. Y en este sentido, pues, tener el aval de… estamos buscando el aval del comité de bioética de la UNAM. Estamos buscando una aprobación por parte de CONAPRED y de algunas instituciones que están trabajando este tema. Estamos pensando… bueno, la siguiente base de datos que va a iniciar en enero del próximo año ya va a incluir cuestiones de sexo género, un poquito más especificada, ya va a ser transgénero, transexual y transvesti. Y se van a incluir temas que las organizaciones han manifestado que son importantes. Algunos de ellos son condiciones de salud en general y lo dividimos en dos, que son padecimientos físicos. Toda la cuestión de VIH-SIDA, que especialmente en el norte con población deportada que ha usado drogas y especialmente usuarios de heroína, es un porcentaje bastante elevado. La cuestión de adicciones también como por toda la violencia que traen desde el lugar de origen en Estados Unidos o si cayeron en cárceles, que es también algo importante. Y en padecimientos mentales. Entonces, también estamos apostando bastante a este tema, no solo por toda la cuestión de violencia que traen de lugares de origen, pero también las implicaciones, por ejemplo, que tiene una deportación que separa familias. Todo el impacto que tiene en la mente de las personas y nos estamos entrando en cuatro trastornos, bueno, padecimientos o no sé cómo llamarlo para no estigmatizar, pero serían ansiedad, depresión, estrés y riesgo de suicidio. Que Médicos Sin Fronteras ya ha manifestado también como un tema alarmante los pensamientos suicidas que traen las personas en situación de movilidad y queremos entrar un poco en eso. Y el otro apartado es el de datos de movilidad. A petición de organizaciones, de las organizaciones que trabajan en el norte y un poquito también como de la dinámica de las políticas migratorias de Estados Unidos, pues estamos incluyendo todo lo que es el tema de historial de movilidad y deportación. Y una característica es que cuando la persona tenga menos de seis meses de haber sido deportada, se va a abrir una sección pequeña para preguntar sobre el proceso de deportación y además de cuestiones que sirven para incidencia, por ejemplo, el tiempo vivido en el país, el periodo en que estuvo detenido, si hubo maltratos y agresiones. Estamos también enfocándonos mucho en la deportación con familiares. Es decir, si la persona fue detenida con familiares, si se están deportando a las familias completas o se deportan los padres y los hijos se quedan en Estados Unidos y las posibilidades que van a haber de reintegración. Entonces, preguntamos, por ejemplo, el estatus migratorio, vamos a preguntar el estatus migratorio de las personas que se quedan en Estados Unidos. Entonces, sabemos que si las personas que se quedan en Estados Unidos no tienen una documentación, pues es muy probable que no se va a poder nunca reunificar esa familia. Ni de un lado, o sea, ni porque la persona vuelva a cruzar de manera indocumentada ni porque las personas que viven en Estados Unidos van a querer regresar a México porque ya no van a poder regresar. Entonces, le estamos apostando tantito a eso. Y, bueno, estamos pensando cómo hacer la cuestión de motivos de salida. Ahorita vamos a dejar esos cuatro, que son motivos de reivindicación familiar, económicos, ambientales y de violencia. Pero con fines de hacer un poquito más riguroso el cuestionario, lo que queremos hacer es hacer una jerarquización de los motivos de salida. Entonces, escuchando lo que digan las personas, como mencionaba Jorge, pues ya veremos si la violencia es el factor que pesa más, o es el económico, o es el ambiental, o es el de reunificación, ¿no? Como para tratar un poquito de orientar cómo es que están conectados los motivos de salida. Y en cuestión del perfil de refugio, que también es una cuestión un poquito ética, es que solamente vamos a hacer preguntas de refugio cuando la persona seleccione de violencia como uno de los motivos de salida, cuando la persona tenga miedo de volver al lugar de origen, y cuando la persona tenga interés en solicitar la condición de refugio. Y esto lo hacíamos porque muchas organizaciones lo que han dicho es, me pones a preguntar si la persona tiene un perfil de refugio, para que a la persona al final le diga, sí, sí tienes un perfil de refugio. Y cuando me digan, ok, pues entonces ayúdame, al final yo les termine diciendo, no, no te puedo ayudar, no tengo las capacidades, ¿no? Entonces es un poquito como nuevamente poner a las personas al inicio y tratar de como entrometernos lo menos posible en su vida, y siempre y cuando sepamos que les podemos ofrecer algo o algo a cambio. Y pues esas son algunas de las modificaciones que hicimos, y pues ojalá les parezcan interesantes y podamos dialogar. Gracias. Muchas gracias por la presentación muy completa. Agradecemos también a quienes están siguiendo el evento en Facebook y les recordamos que si quieren hacer preguntas, las vamos a tomar en cuenta. Voy a abusar un poquito del privilegio de ser la moderadora para hacer un par de comentarios, porque realmente el trabajo de Redodem es una herramienta de vital importancia para la academia. Los académicos quisiéramos poder tener la capacidad de presencia que tienen ustedes, pero sobre todo los académicos les envidiamos esta capacidad que están teniendo de hacer una labor humanitaria, ética, política, con una labor de también estar produciendo conocimiento al tiempo que se dan pasos que son vitales para las personas migrantes. Ninguna herramienta es neutral. La herramienta hace un reflejo muy poderoso de aquel quien la ejerce. Ningún método de investigación, ninguna herramienta de recolección de datos es inocua, inofensiva y neutral. Y entonces hay un punto muy importante en que este tipo de información la esté produciendo una red de albergues, de sociedades civiles y no el Estado. No es una herramienta neutral y no es una encuesta cualquiera, porque es una encuesta que tiene un propósito clave y una postura ética y política muy clara sobre la migración. Y es una encuesta con prioridades muy claras y una gran sensibilidad hacia los actores, a los que quiere mirar y a los que está intentando ayudar. Y en ese sentido, un trabajo como este no es cualquier informe, no es una recopilación de datos, no es decir, bueno, no sabemos qué está pasando. Hay una intención y un trabajo muy relevante, muy claro detrás. Prueba de ello es todo lo que se aprende al mirar de este análisis tan acertado que han hecho de separar por regiones y ofrecer unas primeras pinceladas, un primer esbozo de reflexiones sobre lo que podría estar pasando y lo que podríamos ganar entendiendo, analizando estas distintas regiones. Otra cosa que me siento muy alegre de ver en este informe es el que han considerado niños y niñas, que es realmente difícil en México tener información que en este tipo de encuestas y herramientas se dedique trabajo y cuidado a documentar las dinámicas de la niñez. En especial, como ya resaltaban los compañeros, este dato súper relevante de que las niñas migrantes están siendo registradas migrando no acompañadas, mucho en mayores cantidades que los jóvenes, no acompañadas entre comillas, porque todos sabemos que esa es una categoría compleja, problemática cuando se les hace la pregunta. Entonces, ellos están aquí con este informe arrojando algo que nosotros vemos en campo, que es, por ejemplo, la cuestión, lo comentábamos hace rato, ¿de dónde viene un dato como ese? A veces las chicas buscan los albergues con mucha más frecuencia que los chicos, que los niños, sobre todo los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos se van haciendo como grupitos en el viaje a veces y para ellos quedarse en albergues representa una cierta restricción a su libertad como grupo en el que a lo mejor tienen intereses de noche, de reunirse, de platicar, de estar despiertos hasta cierta hora, a veces de consumir una que otra cerveza, es lo que nos han comentado en campo, ¿no? Mientras que las jovencitas, y digo, no quiero decir que esa es la explicación, pero hay un diálogo súper interesante entre lo que uno encuentra en campo y datos como estos, ¿no? Mientras que las jovencitas a veces nos refieren, es que aún cuando voy acompañada, busco con grupos, busco el albergue porque aún cuando voy con personas me siento más segura en el albergue. Hay otras instancias en las que las chicas van acompañadas de guías, ¿no? Y es problemático declarar una relación que no sea familiar, ¿no? Para ellas entonces se declaran como no acompañadas, ¿no? Pero sin duda están poniendo aquí el dedo en un asunto que es crucial entender en una población que suele estar menos representada y menos atendida, ¿no? Otro ámbito de reflexión sumamente importante que esta herramienta que llevan ya tantos años realizando es la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, ¿no? Y aquí hago solamente un comentario muy breve sobre lo importante y lo potente que es los datos y las reflexiones que nos están ofreciendo aquí entre el vínculo del momento en que se acaba el tren como un medio de transporte que, digamos, privilegiado, óptimo, entre comillas, ¿no? Óptimo, terrible, es decir, digamos más bien un medio de transporte más rápido, ¿sí? Y se vuelve el medio de transporte que queda el caminar y el impacto que eso tiene en la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, la relación que tiene con el aumento de la violencia sufrida también por los guardias de seguridad, que es una estrategia que tiene una fecha muy clara en la que se implementó, se empezó a pensar, se operacionalizó, ¿no? Y también con los delitos propios que sufren las mujeres, ¿no? Que son, si bien robo es el mayoritario, está el secuestro con 8.5 por ciento y luego están violación sexual y abuso sexual con 2.8 respectivamente, pero si los juntas que serían delitos sexuales, digamos, son el 5.66 por ciento, es el tercer lugar, ¿no? Entonces, el hecho de caminar, el hecho de que la geografía de la migración ahora pase por este desplazamiento tan lento, tan expuesto, no tan… no que el tren no fuera, pero es todavía añadirle un peso, una dinámica realmente peligrosa y vulnerable, ¿no? Y que tiene además también que ver con… que el principal agresor hacia las mujeres es el Instituto Nacional de Migración. Eso es un dato increíblemente relevante que está aquí, ¿no? Y que habría que ver cómo está asociado ahora con el hecho de que los migrantes se desplazan caminando. ¿Qué pasa? Ya que pasa esto, me preguntaba al leer cuál es el papel que esto va a jugar con las dinámicas que las caravanas migrantes están tomando. Ahora que el tren no es ya un medio de transporte que facilita un cierto proceso, las caravanas migrantes se van a volver probablemente, entonces, algo… un fenómeno más recurrente, más… caminar solo es terriblemente peligroso. Entonces, ya que la única alternativa es caminar, el éxodo, las caravanas convertidas en éxodos pueden probablemente tener un sentido mucho más vital de lo que uno se imagina y una relevancia geopolítica y humanitaria que todavía no estamos alcanzando a vislumbrar. Entonces, me parece esto, o sea, es súper importante, esto no es una simple encuesta, esto es una herramienta con una sensibilidad y una claridad, otra vez humanitaria, ética y política extremadamente relevante y para nosotros los académicos pues no nos queda más que agradecer y contribuir, ¿no? Mirar cómo contribuye uno a fortalecer estos esfuerzos, a sumar, a ayudar desde lo que uno puede aportar y estar definitivamente muy pendientes de cómo fortalecer esfuerzos claves como estos. Bueno, ya abusando, yo declaré que iba a abusar de esto. Si alguien, por favor, quisiera hacer preguntas, también desde Facebook Live, nos las pueden pasar. Sí, Rasha, primero. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rasha, yo soy de Siria y tengo un comentario y una pregunta. El comentario va por lenguaje que pusieron como un reto, me sentí tan identificada, porque yo he trabajado mucho en los cambios de estudiado de Siria y una vez cuando llegaron a mi provincia, nosotros como universitarios, muy listos, ¿no? Hicimos una encuesta también con lenguaje bien linda, no sé qué, y la gente nos decía, maestra, usted está hablando como en la escuela, no entendimos. Entonces la solución fue como sentarnos con diferentes grupos de diferentes zonas y diferentes ciudades y hacer como ejemplar de cada, por ejemplo, si viene del norte de Siria, es mayor de edad, entiende esas preguntas. Si es más joven, ya esas palabras que se usan, y ya la gente lamentablemente llevan como siete años en los cambios de refugiado y todavía esos ejemplos están utilizados, funcionan bien. Entonces es una solución que a nosotros nos sirvió, no sé si ustedes lo pueden tomar en cuenta, ¿no? Y me pregunta, bueno, viene una foto en página 125, que es si te sientes que corre peligro en tu país, puedes pedir refugio. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina que corre peligro? Y todos sabemos los secretos para nadie que, por ejemplo, en Honduras ahora ellos salieron por violencia y México sigue diciendo que es pobreza. Entonces, ¿quién determina eso? Porque en mi país ya todo el mundo sabe que es una guerra, yo mañana llego a migración, vi de refugio, ya está ahí, porque ya es visible la guerra, ¿no? Pero en Honduras, Guatemala, hasta en algunos estados del sur, ¿no? Es violencia y nadie quiere aceptarla. Entonces, ¿cómo ustedes así trabajan con este tema, no? Gracias. Gracias. Y muchísimas gracias por el trabajo, porque la verdad es muy, muy importante hacer el seren, ¿no? Así, ver todo eso. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Me he ido a Diego y las preguntas que quiero hacer son específicas. Yo he llegado a leer en la revista Contralíneas, se publicó un artículo en el cual habla que la porosidad de la frontera sur es categorizada como una amenaza a la seguridad nacional. Sí dieron razones, pero también quisiera escuchar su opinión en un aspecto. La doctora Valentina también mencionó durante su intervención que estas políticas de violencia contra los migrantes habían sido implementadas, diseñadas, implementadas. Sí, también me gustaría preguntar un poco más al respecto. Vamos a ver, tú más. Gracias. Buenas, buenas, buenas noches. Gracias por el excelente informe. Yo quería preguntar, ¿han ustedes utilizado la plataforma de transparencia para solicitar información sobre la cuestión de delitos? Ese era un poco y cuál ha sido el resultado. Gracias. Tomamos estas tres preguntas para que no nos vaya demasiado la idea y regresamos con más. Para responder la primera pregunta, en cuanto a lo del refugio. Bueno, en México la autoridad encargada de determinarlo, el refugio, es la Comar. Ahora, qué bueno que tomaste la pregunta porque me quedé corto a la hora de platicar esto. Al año pasado por estas fechas, la Comar tenía 10 empleados a nivel nacional. ¿Ok? Y eso incluía a las personas de seguridad. Entonces, había dos oficinas, una en el Distrito Federal y otra en Palenque, ¿no? Bueno, en el sur. Y pues realmente, tapachulo. Y no, pues no se hagan abasto, obviamente. Viene luego el terremoto e hicieron la oficina de México. A nosotros nos tardaron seis meses en dar una constancia de solicitud. O sea, esto quiere decir, oye, te solicito refugio y que me la sellaran. Tardó seis meses. No estoy hablando de solucionar el tema de fondo. ¿No? Entonces, claro que esto para las personas, cuando les dicen, oye, ¿puedes solicitar refugio? Solicitar. ¿Cuánto tarda? Un año, ¿no? O sea, simplemente no es. Esto, yo creo que el tema este de Trump y retrasando todo nos lo espopió, básicamente. Haces inoperante el sistema de refugio y pues simplemente es una forma de negarlo. Esto es, vaya, esto podría pegar en amparo, ¿no? Y bueno, ellos lo decían. Y el tema es que es muy político. Por ejemplo, Venezuela. Estuvimos recibiendo muchos venezolanos en México y rápido salían las solicitudes y favorables, ¿no? ¿Y qué pasa? Es un tema político. A veces es un tema político en el cual no conviene reconocer, pero a veces sí conviene reconocer un país que es contrario a la política social, esto y lo otro. Son enemigos de nuestro bloque económico. Bueno, eso sí está muy mal y reconocemos que el país es un estado fallido. Pero Honduras no, con todo lo que tienen Nicaragua, con todo lo que tienen, no se ha reconocido tal como tal un estado fallido. Por más porque, digo, todos sabemos que de Honduras el golpe de estado, etcétera, lo patrocina Estados Unidos. Entonces es como generan las causas y luego rechazan los efectos, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a lo del refugio, que claro que se ha vuelto también una forma jurídica que antes no se utilizaba y se empieza a utilizar cada vez más. También tiene que ver con que las personas migrantes antes no sabían que esto de la solicitud de refugio. Incluso las organizaciones empezamos a hacer uso de esto y pues yo creo que está colapsadísimo y va a colapsar todavía más. Entonces a ver qué pasa ahora con esto. Y en cuanto a las segundas preguntas, creo que iban más dirigidas por acá. Y la tercera pregunta que es lo de transparencia. Hay algo, digo, ahorita lo contestarán quienes lo han solicitado, pero hay algo que de quienes acompañamos nos damos cuenta. Nosotros, el programa yo creo más fuerte de la Casa del Migrante en Chihuahua es el jurídico y nos ha tocado acompañar muchísima denuncia. Ahorita estamos batallando para que nos tomen la denuncia. No estoy hablando de que solucionen, de que haya culpables, de que haya… No, no nos quieren… Llegamos con la denuncia por escrito y no la quieren recibir, porque no traen IFE. Entonces, lo que diga transparencia va a ser una ridiculez en cuanto a la realidad, porque ni siquiera están tomando las denuncias. Y luego no les quieren dar copia de la denuncia, por ejemplo. O sea, estamos hablando del acceso a la justicia, no a la justicia en sí. El derecho está en la ley, pero tú llegas y te topas con pared. Y lo dicen es que nos dicen los de relaciones exteriores, que se confundieron, eran los de migración, que no les tomemos las denuncias porque las están utilizando para regularizarse y son puros criminales. Nosotros en la Casa somos muy estratégicos y manejo dos discursos, el de uno de siete migrando a C y el de la Casa del Migrante, Chihuahua. Entonces, yo me presento como me conviene y la regaron porque yo llegué ese día a Fiscalía como Casa del Migrante. Y dicen, es que hay unos de los siete migrantes que están ayudando a los delincuentes a regularizarse y bla, bla, bla. Y yo, ah, mira, te estoy grabando. Sí, no, entonces creo que transparencia puede generar un así. Justo allá nos llevó una persona que fue víctima de secuestro. Y le decía, bueno, ¿quieres denunciar? No, lo que quiero es llegar a mi casa. Oye, bueno, pero pues había más gente contigo, sí, mucha. ¿Quieres denunciar? Y luego, pues si puedo, sí, pero ya lo que quiero es llegar a mi casa. Entonces, si alcanza, sí, vamos. Ok, hablo esto y lo otro. Sé que no me van a querer tomar la denuncia y así. Entonces, le resuelve más rápido y dice, migración, no, yo en tres días lo dejo en su casa, mejor irámonos. Entonces, o sea, realmente las denuncias, el acceso a la justicia para personas migrantes es un tema que apenas empieza. Pues un poquito lo que mencionabas de la, bueno, voy a tomar un poquito la cuestión de quién determina, ¿no? La cuestión de un miedo fundado, etc. Y este es pues uno de los problemas que hemos tenido y que yo creo que han tenido un montón de países alrededor del mundo, ¿no? Este, cómo comprobar que una persona tiene miedo si el miedo es una cuestión un tanto emocional, ¿no? O sea, incluso puedes vivir en un lugar donde no hay nada que cause miedo, pero la persona puede tener miedo, ¿no? Y entonces la idea esa ahí es, ¿cómo yo puedo determinar si la persona verdaderamente tiene miedo o no si es algo tan subjetivo? Entonces, el problema que se ha tenido, pues obviamente cuando se levantan los casos para justificar la petición de refugio, es que haya cuestiones demostrables, ¿no? Pero entonces te empiezan a pedir, a ver, levantaste una denuncia de que fuiste víctima de una agresión. No, es que si voy al MP, o no sé cómo se llame en los países de Centroamérica, ellos están en contacto con la MARA. Entonces, en el momento en el que yo vaya a levantar una denuncia, esas personas le van a contar a la MARA y la MARA va a venir y me va a matar, ¿no? Y hay una serie de cosas, de requisitos que son un tanto ridículos de parte del gobierno que entiendo que son como fuente de verificación para ellos implementar la política, pero que en términos prácticos, pues no tienen sentido, ¿no? O sea, que no responden a la realidad de los países de esta región. Y por otro lado, lo que nosotros hemos estado considerando, que no se ve en este informe, pero que estamos como pensando cómo hacer para captar estas cosas, es acompañar el informe como cuantitativo de cuestiones cualitativas, ¿no? O sea, hacer un estudio paralelo donde precisamente se ponga en entredicho la lógica, pues, con base en la cual funcionan los gobiernos, ¿no? O sea, es que no me puedes pedir que haya levantado una agresión, que haya un seguimiento de mi caso, ¿no? En los países para que entonces me consideres una persona que tiene miedo y que sí ha vivido situaciones, ¿no? Sino buscar otras formas como de cuestionar y como en realidad llamar a la máxima que creo que muchos adscribimos, que es todas las personas tienen derecho a migrar por la razón que sea, ¿no? Ese es el objetivo último que debería ser. Y luego, la cuestión de porosidad, la transparencia me la voy a tratar porque yo no tengo mucho conocimiento, no estoy en los números, pero la cuestión de la porosidad, o sea, la porosidad siempre ha estado, ha estado en estados de la frontera México-Estados Unidos, está en la frontera Guatemala. Y esta es, la porosidad es histórica, o sea, desde antes de que se crearan las fronteras había una circulación de gente de Guatemala y de gente de México y siempre lo ha habido, ¿no? Y en cierta medida lo está viendo ahorita. El problema que yo considero que es, es cuando surge el discurso acerca de la que la porosidad implica una amenaza y más cuando la amenaza verdaderamente nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, es como toda esta cuestión de la frontera México-Estados Unidos es porosa y entonces se van a meter criminales y entonces lo que todos decimos es, ¿cuáles criminales? O sea, los criminales pasan por los mecanismos o por lugares donde tú ya sabes que están pasando, ¿no? O sea, no es algo que sea de la nada, o sea, hay vías por donde los gobiernos saben que está cruzando la droga, ¿no? Saben por dónde, no solamente es por el desierto, se cruza por barco, se cruza por avión, ¿no? Y por mecanismos donde las autoridades tienen conocimiento. Aquí yo creo que el problema es cuando empiezas a cargar un discurso, ¿no? Que te haga que te sientas amenazado y el segundo elemento es hacia quién estás dirigiendo el discurso, porque el discurso no se dirige a cualquier tipo de personas, son personas muy particulares, ¿no? Gente de clase media, gente de clase media baja, hombres, hombres en edad de trabajo, ¿no? Y en realidad cómo se acompaña todo esto como de cuestiones geopolíticas, ¿no? Que por un lado estás extrayendo recursos humanos, estás creando plantas hidroeléctricas, en Centroamérica desplazando gente y a la vez estás acompañándonos de un discurso que busca no permitir que las personas se muevan. Entonces, como lo que decíamos de este juego perverso, indolente, ¿no? O sea, estás propiciando y a la vez no quieres reconocer que estas personas están moviendo por las acciones que has implementado históricamente. Perdón, nada más como comentario, agradezco tu pregunta porque me invitas a precisar. Cuando digo como una herramienta ética y política, me refiero al buen sentido de lo político, que es como esa intención de develar las inequidades de poder. O sea, una herramienta que está éticamente posicionada para mapear y develar dónde están esas inequidades de poder y esas vulnerabilidades que están exponiendo a los migrantes a riesgos que no son naturales y que no son normales y que no deben ser ni normalizados, ni tolerados, ni naturalizados, ¿no? Es ahí. En ese sentido hablo de una herramienta política como develar esas desigualdades de dominación y poder. Perdón, soy la moderadora. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Sí, la pregunta era porque hace algo, en el 2015, 2014, 2015, nosotros hicimos una solicitud al Instituto Nacional de Migración a través de Transparencia. Y precisamente uno de los aspectos que planteamos ahí, basándonos en la ley de migración, era la cuestión de que nos dijeran cuántas personas eran víctimas de delitos en México. Entonces, se tardaron mucho tiempo en contestar, pero no nos contestaron. Y fue muy interesante porque todos los solicitamos al instituto y ellos lo solicitaron a todos los, a todas las delegaciones. Y lo que nos arrojó fue una base de datos muy grande, donde ellos venían, los principales delitos eran el secuestro, fundamentalmente donde había participación. Y venía, nosotros, hagan de cuenta que agarramos la ley y todo lo que decía la ley que ellos tenían que hacer, eso les preguntamos. Y entonces se vieron como muy cercados para tener que ir contestando punto por punto. Y entonces, esa base de datos, nosotros la estamos ahorita trabajando con la idea de pedírsela a la Procuraduría, fundamentalmente para que estos informes salgan de lo que son las Procuradurías especializadas en delitos para personas migrantes o para atender a personas víctimas de delitos, que son las migrantes víctimas del delito, que se hizo en la frontera sur, pero que en la frontera norte no se hizo. Y que yo creo que debiera de plantear. Porque esa situación que te estás, a la que te estás enfrentando todos los días, era lo que se enfrentaba con una organización en México. Y entonces ellos nos pedían a nosotros, oye, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Porque lo llevamos y lo tienen mucho tiempo, volviendo a preguntar lo mismo. Entonces, lo que les decía yo, bueno, mándenos la copia de la declaración y nosotros vamos a solicitarles porque la organización lo hacía, ellos iban y tenían un trato especial, o sea, los recibían, pasaban al defensor y a las personas víctimas y las atendían y levantaban. Pero como no había nadie que impulsar el procedimiento, ellos se hacían, dejaban pasar tiempo. Entonces, nosotros empezamos a empujar el procedimiento desde aquí, nos mandaban las cosas y cruzábamos. Porque obviamente, ahora con el nuevo sistema de justicia penal, obviamente la cuestión de la denuncia no tienen por qué, es más, desplicarles responsabilidad porque no pueden no tomarla. Eso es una cosa muy delicada. Entonces, una de las cosas que nos pasaba, pero esta parte jurídica es muy engorrosa porque hay muchas maneras de cómo ellos pueden ir deteniendo las cosas. Y la misma ley se presta para que les ayude. Hay muchas modificaciones a la cuestión de la ley, pero la ley de víctimas, por ejemplo, plantea que este enfoque no diferencial y especializado que significa que el funcionario tiene que buscar la manera de cómo hacer lo más rápido posible acciones que le permitan. Entonces, necesitas empujar esa parte, necesitamos empujarla de alguna manera. Y eso era muy difícil porque las organizaciones de defensa de migrantes, me tocó darles un curso sobre derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal, y ellos decían, pues sí, el problema es que o nos quedamos haciendo todo eso en el proceso jurídico o mejor presionamos políticamente y les resultaba mejor presionarles políticamente, aunque no se resolviera como ellos querían. Y estos dos casos se quedaban ahí parados. Entonces, pues hay procesos ahí muy, muy complejos en esto de la aplicación de la ley porque no hay capacitación real de los funcionarios, porque no hay ganas, ¿sabes? Y porque no hay finca, no hay como… Sí hay finca de responsabilidad, pero no lo hemos hecho, pues. No lo hemos hecho. Entonces, nada más. Bueno, yo tengo comentarios, pero por cuestión de tiempo, solo una pregunta muy sencillita. ¿Está el acceso a la base de datos, uno, o pueden solicitar los microdatos? ¿Por qué hay información como para hacer algún modelito y jugar con las variables, saber qué más se puede construir? Tomamos la pregunta de Nora. Gracias, José. Gracias. Bueno, más que una pregunta, son algunos comentarios precisamente como en esta área de tener un diálogo de lo que ustedes han presentado. Uno, con la pregunta que hacía de no sé si son padecimientos mentales. Si lo pones como efectos psicosociales, efectos psicológicos, efectos traumáticos, tienen un punto ahí para evitarnos toda la carga de lo que plantea, decirlo como padecimientos mentales. Lo otro es una sugerencia también metodológica, pero que también tiene implicaciones a nivel de la atención, que es la propuesta que ustedes tienen al realizar ese tipo de estudios. Y es que es necesario, a mi modo de ver, aterrizar mucho más la información de los grupos poblacionales menores de 18 años. Porque no es lo mismo hablar de los niños y niñas de la primera infancia, como los niños y niñas de escolares, que es lo que se les suele llamar después de los 5 a los 12 años más o menos. Y no es lo mismo ya los adolescentes. Bueno, que es una categoría que a mí no me gusta utilizar porque es muy psicologizante. Yo le llamo jóvenes menores de 18 años, pero que tiene unas implicaciones distintas en las experiencias también de la migración y en las estrategias que se utilizan. Porque una de las preguntas es, bueno, nos llegan varias jóvenes, yo me atrevo a decir que son jóvenes menores de 18 años, no acompañadas, que pueden estar teniendo la estrategia de ir al albergue precisamente por lo que se ha visto de la violencia sexual basada en género que se desarrolla contra la población migrante. Y que pueden ser chicas que vienen con pareja, que son mayores de edad, pero que utilizan y que al final el albergue es un acuerdo entre pareja para hacer una protección a su pareja porque saben que afuera no pueden tenerla. Y que saben que las dinámicas también afuera son terribles para las mujeres y que una estrategia es vete al albergue mientras mantenemos el contacto y desarrollamos, bueno, no sé, como estrategia creo que eso es importante revisarlo. Y lo otro es que me parece muy importante también el trabajo que ustedes están desarrollando y que, bueno, yo soy colombiana, los jesuitas tienen mucha experiencia en Colombia en la atención porque allí se desarrolló más el desplazamiento forzado interno, ahora estamos viendo toda la dinámica de la migración venezolana, pero en particular toda la especialización que tenemos en Colombia sobre desplazamiento forzado interno. Y algo que a nosotros nos ayudó a elevar la discusión sobre el desplazamiento forzado interno y generar una ley en el año 97 fue partir de todo el trabajo que las organizaciones estaban haciendo en la atención de esta población, porque son los primeros que empezaron a recibir las pastorales sociales, las comunidades religiosas, sobre todo porque en Colombia tienen un peso muy importante, empezaron a recibir toda la población, a generar toda la atención y el afinamiento de los datos que fueron recabando ayudó posteriormente a las organizaciones de defensoras de derechos humanos y a las universidades para generar toda una discusión en la comunidad internacional, a la Oficina de Derechos Humanos y a la FNUR, para desarrollar todo un lobby al interior del Estado colombiano de lo importante que era elevar la discusión del desplazamiento forzado en un país con conflicto armado para determinar unas acciones específicas de ley y de atención. Lamentablemente México está viviendo una situación de violencia que está generando un desplazamiento forzado interno de comunidades tanto en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán y eso quizás, y habría que mirarlo en Sonora cómo se está viendo reflejado, pero en Tijuana se ve muy reflejada y todo el año anterior, que ustedes no lo ponen allí porque evidentemente tal vez no cuentan con esa información por la falta de presencia de organizaciones en la red, pero yo alcancé a contabilizar en Chaparral más de 600 personas en un mes en diciembre, que estaban solicitando, que iban a solicitar refugio en Estados Unidos, pero que se reportaban como desplazados, ellos no se reportaban así, pero mencionaban que venían de Michoacán y de Guerrero especialmente. Eso empieza a reflejar una dinámica también interna que es importante elevar porque en ese momento no se encuentra reconsiderado en el Estado mexicano y eso tiene unas implicaciones de atención, porque mucha de esta población va a pasar como pasaron, van a ser deportadas porque no se les va a hacer el trámite de refugio y van a quedar en el limbo, muchas de ellas, porque cuando se les preguntaba, ¿ustedes pensarían regresar a su Estado de origen? Lo primero que dicen es, no, me mataron a mi marido, nos extorsionaron a mi hermano, bueno, un montón de elementos de violencia que hace pensar que toda esa población se va a quedar en el norte. Y eso tiene unas implicaciones en la atención, justamente como ustedes lo mencionaban, de cuál va a ser toda la dinámica de atención para generarnos procesos de integración de esta comunidad, uno, a este repertorio de lo que significa la vida en el norte, por un lado, dos, por los efectos psicosociales que eso plantea, porque son mujeres, sobre todo la mayoría de mujeres, con sus niños y niñas, que tienen toda una experiencia de trauma, de violencia, de haber visto o de haber tenido las amenazas o de que les hayan enviado los videos de cómo asesinaron a sus familiares. Y eso, en Colombia tenemos mucha experiencia de los efectos que genera en la población. Entonces, ahí también hay todo un esfuerzo que habría que hacer de trabajo, de pensar de cómo se hace toda esa atención. Y, por supuesto, también va posiblemente a generarse toda la dinámica de la población centroamericana que también viene desplazada por la violencia que atraviesa y busca protección internacional, que ahora, con este muro realmente que se ha planteado para acceder al refugio, va a terminar quedándose también en el norte. Entonces, vamos a tener una dinámica poblacional bastante fuerte, con unas implicaciones, con unos retos para la atención y también con unos retos para la academia para dar cuenta de estos fenómenos y con unos retos tanto para ustedes como organizaciones que atienden como para la academia, de cómo se empiezan a elevar esas discusiones a nivel nacional para generar leyes y programas de atención que impliquen una dignidad de la persona que está siendo afectada. Y creo que ahí es importante seguir dialogando con ustedes para ver cómo podemos generar este tipo de trabajos que puedan alimentarnos unos a otros para poder también ejercer esos niveles de presión que se requieren a nivel federal y a nivel estatal y municipal de cómo se van a desarrollar las atenciones. Y por otro lado, en términos de, no sé cómo está desarrollada la pregunta sobre violencia, pero creo que algo que puede ayudar un poco es establecer categorías que ya uno conoce a través de los informes que se desarrollan en Centroamérica sobre los tipos de violencia que se han presentado por los actores. Preguntan cosas como han sido en algún momento de su vida, han sido víctimas de alguna extorsión, de alguna amenaza, bueno, ese tipo de preguntas que sin ahondar muchísimo más y sin revictimizar pueden dar algún dato sobre cuáles podrían ser el triangular, cuáles podrían ser las razones de escape, ¿no?, de salida. Y por último, la importancia de este trabajo en red con los países de origen, con las organizaciones, bueno, los jesuitas tienen trabajo a nivel latinoamericano, tienen trabajo en Centroamérica y creo que es importante establecer también cómo se lleva a cabo otro tipo de formas de verificación que no sea el que toda la prueba tenga que recaer en el sujeto que sale, sino en poder demostrar desde las organizaciones, desde los países de origen, todas las condiciones de violencia que se viven en los territorios de donde viene esta población. Si yo reporto que salgo de San Pedro Sula y sé que hay todo un estudio que demuestra el nivel de violencia, los actores que están y el tipo de acciones que están desarrollando, eso debería ayudar a elevar esa, digamos, esa prueba para la solicitud de la oposición. Gracias. Aquí, Rolando. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se esperaría y qué se espera del nuevo gobierno federal? Se esperaría como lo idóneo y se espera como lo de la realidad. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene? Tenemos preguntas ahí en Facebook. No, ok. La única pregunta, pregunta fue la última, ¿verdad? Sí. Vamos, de hecho, muy atinado todo lo que comentabas. Y bueno, en cuanto a la pregunta, híjole, pues yo creo que estamos como en todo el país, ¿no? La expectativa. Y pues con, ojalá, ojalá, pero yo dudo, dudo que sea, es una dinámica muy, muy difícil. Ahorita ha habido buenos gestos como cambios de personas, pero lo comentábamos, no se trata de cambiar personas, se trata de cambiar políticas públicas. Y habría que ver, se ha hablado ahí por ahí de cambiar el tema de la seguridad nacional por un tema de seguridad humana, que eso es lo que siempre hemos estado pidiendo. Ojalá que se diera eso, empezando por ahí, yo creo que empezaremos a cambiar. Lo que sí es que el Instituto Nacional de Migración está superado. En Chihuahua ya lo, por ahí lo dijo, este, muy impugnantemente un delegado, ¿no? Ya nomás están viendo, literal. Los centros de detención que ellos llaman estaciones migratorias, son centros de detención, son cárceles, y están ya llenos, ya no tienen dónde meter a la gente, ya no están haciendo operativos. Vienen caravanas, pues claro, ya no más las van a pasar, ya no tienen capacidad de respuesta, y yo creo que va a tener que cambiar definitivamente la política pública. El tema de invisibilizar al migrante, como siempre lo han tratado de hacer, de meterlo por los trenes, por abajo, que caminen por la selva, ya cambia con las caravanas. Pero también hay que ver a quién atendía estas políticas. Se habla de nueve mil dólares para cruzar México, ¿no? Lo que cobran los polleros. Oye, nueve mil dólares por 10 médicos sin fronteras que cruzan alrededor de 500 mil personas por México de manera irregular. Supongamos que la mitad pagaron esa cantidad. ¿Cuánto dinero es? Ya estamos hablando de una industria similar al narcotráfico, que muchas veces está muy empalmable. Se estaba hablando también del tráfico, ya de personas que las traen las rutas de tráfico y las dejan con los secuestradores. Entonces, te cobran un poquito menos y luego te dejan con un secuestrador que pide el triple de lo que ibas a pagar tú por el tráfico. Entonces, ya se está empalmando todo y esto lo tienen que ver y reconocer el gobierno, porque lo están haciendo. Yo creo que la política pública la está promoviendo el mismo crimen organizado. Digo, vamos a las causas, como con los caravanes. ¿De dónde salieron y por qué? ¿A quién benefician? Bueno, toda esta política pública está alimentando al crimen organizado en recursos y en personas. Ya no está la persona de los datos, pero estamos impulsando ahorita precisamente como estamos apostándole a la colaboración. Entonces, ya lo hicimos en el informe pasado, estamos articulándonos con personas o con organizaciones que puedan ayudarnos a hacer el análisis de la información, que es muchísima. Y para este informe se tiene pensado lo mismo. Lo único que estamos viendo es cómo, como mencionábamos los tres en algún momento, es que los temas a analizar y que las colaboraciones tengan como punto de partida a las personas y el acompañamiento que se brinda. Entonces, estamos viendo cómo hacer un convenio de colaboración, de si tú puedes analizar esta información. También nos interesa que sean temas coyunturales, muy como frescos, que respondan un poquito más como a la dinámica de la realidad, pero siempre poniendo, que tenga alguna utilidad, pues, ya sea para las personas que atienden las organizaciones o para las organizaciones mismas. Y muchas gracias por los efectos psicosociales. No he contado cómo renombrarlo. Muchas gracias por eso. Y también estamos apostando precisamente al informe del 2019, es cómo captar los distintos flujos que están atendiendo las personas, ¿no? Precisamente para cuestionar esta idea de México, país de tránsito. En realidad no es cierto, ¿no? Es una idea que viene mucho desde lo estadístico, pero en realidad México es un país de partida, de llegada, de tránsito, de todo, ¿no? Todos los países lo son. Este discurso de que hay países que son de salida y hay países que son de llegada es solamente una imaginación, ¿no? Entonces, ya mencionaban ahora con todo lo de la caravana cuántos estadounidenses viven también en el país, no solamente con documentos, sino muchísimos que viven de manera indocumentada, ¿no? Entonces, estamos apostando precisamente como a colocar agenda, ¿no? Y hacer la idea de que las organizaciones, pues en realidad estamos atendiendo la mayoría de personas que el gobierno no está atendiendo, ¿no? Sean jornaleros, sean desplazados internos, migración interna, migración indígena, deportaciones, retornados, de todo tipo de movilidades estamos atendiendo. Y creo que, no sé si me falta alguna más, pero pues creo que ya. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias también a quien se conectó vía remota. Esperamos que estos tipos de eventos sean cada vez más frecuentes y estén cada vez más nutridos de parte del público y de quienes exponen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.